hola qué tal amigos y amigas del canal aviario ferica estamos aquí con la empezando la cría de esta temporada 2024 y ahora va a ser un repaso del crecimiento de algunas crías como van evolucionando y todavía tenemos bastantes canarias echadas tenemos la rojo mosaico aquí tenemos otra echadita aquí está construyendo el nido le cambié a este macho ya está del lado izquierdo echadita y decidí meterle aquí la hembra y utilizar el mismo macho ya que la hembra está echadita aquí también este macho ya que ella está echadita y las dos están echaditas y utilicé también este macho aquí con esta hembra parece que hoy le nacían pero todavía no se ve ningún cascarón ahí tirado en la bandeja vamos a esperar el rato a ver si si nos saca algún pollito vean aquí tenemos un huevo en la bandeja ayer igual también estaba uno en la bandeja no sé por qué no los está poniendo en el nido lo que voy a hacer es cambiárselo de lugar para ver si así los pone ahí vean ayer me encontré uno igual y no están ni rotos ni estrellados es la pareja número 5 vamos a depositarlo aquí en el contenedor vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 vean ya su tercer huevito sí, creo que ya fue el último porque si ven se logra ver ya de otro color vean aquí tenemos varios más la número 6 también ella nos está poniendo huevos vean su segundo huevito vamos a retirarlo y a ponerle uno de plástico falso ahí es la número 6 vean ya su tercer huevito vamos a poner uno de plástico esto también es lo que hago todos los días revisarle quitarle los huevos y ponerles huevos falsos la número 7 ahí decidí quitarle la cría como nomás tenía uno lo metimos aquí hasta que tenía 3 y ahí tiene los 4 y ahí tiene los 4 número 8 tenemos un macho aquí solito tenemos varios aquí está disponible por si alguien le interesa ella tiene una cría vamos a ver la evolución de como va creciendo vean aquí está ya bastantes grandes ya bastantes grandes fueron de los primeros que nacieron aquí también la 9 tenemos otros tenemos uno también vean vamos a sacar el nido ya como está también lo crecidito número 10 lado derecho ella tenía 3 huevos y creo le nacieron 2 vamos a ver todas están pequeñitos ya no están 2 crías también hasta los vamos a embuchar porque tienen embuche sin comida para evitar que se nos vayan a a morir esas crías y estos son los que les decía ya han salido en algunos con manchitas en la cabeza son 4 más aquí también esta pareja de píos vacas también tiene una cría ahí bastante grande ya veanla la número 12 el lado derecho la tiene que sacar aquí están otras 2 crías ya también les tengo que poner algunas el próximo nido si no me van a mi material si no me van a despelucar a los canarios vean si estaba bañando la canaria como le puse agua se le terminó y decidí echarse un bañito esta pareja también nos ha estado poniendo huevos ahorita vamos a ver si nos puso otro vean si vamos a retirárselo esta es la número 12 la número 12 es el tercer huevo agarraremos uno falso y se lo pondremos hasta que se animó también esa aquí le metimos un macho está dentro del nido pero aún no ha puesto aquí tenemos otra echadita la 15 ahí está construyendo su nido está la 15 del lado derecho también la tenemos echadita tenemos al macho que nace en el día 19 esta la tenemos aquí solita es una hembra este macho lo estoy utilizando con esas dos pero aún no agarran hacerlos las canarias el macho ya tiene vamos aquí con la número 13 lado izquierdo también nos está poniendo huevos hoy no puso la 16 la 13 perdón lado derecho tiene 4 crías y veanla tengo que limpiar ese nido también porque es uno limpio ya están bastante grandes también ahí está la hembra el macho lo estamos ocupando acá con esta canaria que nos está poniendo huevos también la número 17 del lado izquierdo vamos a ver si nos puso huevo hoy no ahí no puso ahorita le voy a poner ya los huevos para que empiece a incubar lo puso 3 esta canaria también déjenme ver si puso huevos entonces su primer huevito vamos a retirárselo es la 17 del lado derecho aquí tengo un papelito ya hecho lo vamos a poner aquí 17 el lado derecho el huevito agarramos uno falso lo metemos al nido y se lo regresamos en el color de este canario bastante bonito como color doradito esta canaria también ya está echadita tenemos al macho esta canaria toda no agarracelo le voy a poner unido también ya esta parejita también no me han puesto todavía 19 el lado izquierdo tampoco esta canaria todavía se anima pero ya está construyendo ahí el nido la 20 le nace en el día 16 mañana esta pareja tampoco se ha animado la número 45 le nace en el día 17 pasado mañana estas tampoco se han animado número 46 ella ya me puso huevitos pero no quiere ningún macho le he estado cambiando uno y otro y se pelean mucho ahora le puse este vamos a ver si él si lo quiere aquí es un macho también disponible está solo ella ya se echó le nace en el 26 ella también ya tenía cuatro huevos y estaba echadita y se levantó y decidí ponérselos y me parece fue a ella aquí tenemos otra echadita también aquí tenemos el pajarito de mi hijo la cebrita la 44 vamos a ver ella tiene dos crías ya también bastantes grandecitas vamos a regresarle el nido la 43 también tiene dos crías ahí se logra ver una y la otra está ahí más abajito la aleja de bronce la 42 también ahí ya está echadita ese macho fue el que agarramos de aquí de la 44 que tiene dos crías ahí lo ocupamos también aquí abajo esta canaria no sé no sé si puso huevos o vamos a checar el machito que tenemos aquí un copetón no nos puesto dinero de unos americanos también se lo llevaron encantador el machito les gustó bastante muchos nada más los quieren por el canto a los machos a los machos huevos la pareja 40 es este huevito vamos a ponerle el otro aquí hay que limpiar ese huevo vean que es un poco sucio le ponemos ya el huevo falso y se lo regresamos hasta canaria batalla un poco porque tiene una patita la tiene muy estaba pequeñita tuvo un accidente y se le amputó su piernita patita además tiene una la 39 también no se si estoy poniendo huevos vean ahí tiene ya también tiene un huevo vamos a quitárselo número 39 vamos a ver si tenemos un papelito si lo vamos a poner aquí 39 voy a tomar un huevo falso y se lo pondré al nido vamos a devolverle su nido para que siga poniendo huevos mañana vean que bonito bronce copetón con moña a esta parejita le nacen el día 19 de diciembre aquí tenemos otra más le nacen también el 19 también el macho está bastante bonito aquí tenemos otro macho solo la número 10 también ya nacieron el perdón es la número pareja número 36 y la nacieron el 10 de diciembre vamos a revisar su cría vean otro bronce solamente le nació uno muchas de las veces también a las canarias les falta agarrar bien su temperatura la calentura esa que le llaman para enfugar los huevos pero no hay problema ya en la segunda postura esperemos salgan mejor las más crías les vaya mejor esta pareja número 21 todavía no se anima la número 22 le nacen el 17 de diciembre pasado mañana ahí tenemos a la andrita la número 23 a ella también ya le nacieron tenía 3 pisados le nacieron 2 vean 2 2 con moña y uno se la abortó pero le nacieron 2 lo bueno a ella también le nacen déjenme ver qué día hoy estamos a 15 perdón le nacen mañana la 28 también está echadita ella tiene pocos días le nacen hasta el 21 de diciembre la 13 esa tenía también de 4 huevos parece que tenía 3 pisados y se le abortaron 2 yo pensé que se le habían abortado todos pero chequeé ayer me conté la sorpresa de que sí nació uno también esta parejita muy bonita pero es su primer postura esto apenas va comenzando no pasa nada la 26 vean aquí tenemos estos canarios y ahí tenemos cuatro ya bastantes grandecitos ya algunos saltaron vean ahí está uno en el suelo lo meto al nido y se vuelve a aventar se asusta mucho vean ahí ya lo metimos al nido vamos a ver si se queda ahí ella sacó cinco crías seis huevos y cinco nacieron la 25 ya también está echadita también tiene varios huevos pisados no todos pero sí tiene varios esta parejita también apenas anda como queriendo hacer el nido porque anda cortando mucho papel ahí tenemos al macho también muy bonito pero no se deja grabar ahí está la 30 está solita el macho fue el que pusimos aquí en la 46 del lado derecho ese a ver si también así agarra más celo esta canaria solita la 31 también no se ha animado otra pareja que está disponible si les interesa la 21 no perdón es en el 21 de diciembre la número de 32 ahí está echadita me parece también los huevitos están claros y así vamos empezando la cría arrancando esta temporada 20 24 ya con algunas crías ya en varios nidos y todavía tenemos muchas canarias echaditas y tenemos bastantes aquí todas poniendo huevos 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 nomás teníamos pensado aquí en el avión meter unas 40 parejas pero como se nos quedaron bastantes canarios se hicieron muchas más parejitas vamos a hacer un conteo más o menos de cuantas tenemos nos hicieron falta también más jaulas de cría pero improvisamos un poco vamos a contar las parejas una, dos, tres, cuatro cinco, seis este es uno macho solo seis, siete ocho nueve diez parejas once doce, trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte, veintiuno veintidós veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis un macho solo treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho este es un macho solo cuarenta y nueve cincuenta 51, 52 53, 54 55, 56 57 58, 59 60 61 parejitas vean de 40 aquí vamos a meter metimos un poco de parejas más no lo teníamos así previsto pero ahí se nos quedaron varias parejas y decidimos pues de una vez hacerlas improvisar y tratar de hacer todas las parejas que salieran pero sobraron algunos machos también aquí vean tengo uno solito también está disponible este está muy bonito también ahí lo tengo solito déjenme ver si se sube ahí al posadero para que lo vean también ya tiene bastante celo ahí lo tenemos también tenemos nos sobraron varios machos con moña y también tenemos hembras con moña pues no nos sirven así moña con moña no se pueden juntar bueno nos vemos hasta otro video más espero que les haya gustado este video y les mando un saludo a la aerosférica y cuídense mucho bye